En el mes de septiembre, este mes de septiembre, Le Monde Diplomatique, le dedicó un informe especial sobre cultura, sobre la situación del arte y la cultura en medio de la pandemia. La tituló Artijera Limpia. Invitó a varios artistas para que escribieran sus reflexiones y hoy los tenemos en este especial que hacemos desde Abajo TV. Están con nosotros entonces Felipe Arango, él es artista plástico, es presidente de la Unidad Nacional de Artista UNA. Está César Coco Badillo, él es actor, creador del Teatro de la Candelaria desde 1980. Fernando Maldonado, que es pintor, dibujante, ilustrador y escultor colombiano. Iván Darío Álvarez es el fundador, codirector, dramaturgo y titiretero de la Fundación de Teatro y Títeres de Vélula Dorada. Y estaría quien les habla, Carlos Fajardo Fajardo. Vamos a comenzar a conversar con Felipe Arango. Él escribió un texto que lo tituló Pandemia Cultural. En ese texto generó unas ciertas inquietudes sobre lo que está pasando en la cultura a partir de la pandemia. Y fundamentalmente estas nuevas medidas y condiciones que el gobierno ha generado a partir de ella para la cultura. Bienvenido Felipe. Queremos entonces que tú amplíes este panorama, este tema que tú trabajas en Pandemia Cultural. Bienvenido a este programa. Gracias Carlos y buenas tardes a todos. La cultura en el país viene siendo lo que hemos llamado nosotros la cenicienta del paseo. Ha sido un sector totalmente abandonado por las políticas estatales o por políticas estatales, entre ellas la economía naranja, que creo que es la política rectora de todas las políticas nacionales, culturales en este momento. En donde se dice que la cultura debe ser tratada como cualquier otra mercancía, como si el arte y la cultura fueran igual y tuvieran el mismo proceso creativo y el mismo proceso inclusive de acceso y de propuesta para un público. Y que requiere pues de un acompañamiento sistemático del Estado y de la sociedad para que uno esté en capacidad de producir su obra y de producir su creación y llevarla después, posteriormente presentarla a un público y presentarla ante la sociedad con la pandemia. Lo que sucedió es que la cenicienta que venía siendo la economía, la cultura en el país, con un presupuesto del año 2019 que llegaba en torno a los 426 mil millones de pesos para el Ministerio de Cultura, se vino y con una serie de políticas para que pudieran tener la capacidad de producir su obra. Estos recursos vemos que durante la pandemia fueron desviados y se aplicaron con la política del Ministerio de que era para atender la emergencia. El Ministerio dijo que para la emergencia iba a dedicar 230 mil millones de pesos o con el consecuente resultado que habíamos predicho también desde la UNA de que la cultura va a ser desfinanciada hacia el futuro. El sector cultural se vio abocado con una caída del 37.1% según el DANE de la producción durante la pandemia, durante el segundo semestre de la pandemia. Es una caída catastrófica. Estamos viendo que la gente se está muriendo de hambre, digámoslo literalmente. Muchos artistas que se suicidan por la condición en que están trabajando o no pudiendo trabajar en que no tienen ni siquiera cómo sostener a sus familias. Los teatros que están cerrando, inclusive teatros supuestamente dentro del, digamos, grupo comercial que eran exitosos como Casa Ensamble, tienen que vender y feriar su casa. La cultura no se trata como un derecho del pueblo colombiano que está claramente citado y dicho y estipulado en la Constitución del 91 y se trata simplemente como un negocio. Los derechos tienen y significan obligaciones de parte del Estado. Y la primera responsabilidad que tienen es la inversión. La segunda es garantizar la vida de quienes trabajan en esos sectores. Estas compañías están siendo favorecidas. Con gabelas que les rebajan los impuestos. Por ejemplo, en el decreto 474, en que les dan y les crean los certificados de inversión. Audiovisuales precisamente para rebajarles un 35% más de lo que ya tenían de rebajas en la ley de cine 2. Un 35% más se les rebaja a los productores audiovisuales. Y dice claramente, no nacionales. O sea, a los extranjeros, a las grandes compañías que vienen a producir acá. Y esos dineros sí están siendo encontrados para darle a estas compañías. Mientras que al pueblo colombiano, a los artistas colombianos, se les está dejando desamparados, abandonados, sin la posibilidad de producir cultura. Y yo diría al pueblo colombiano, porque este es un problema transversal, de recibir exclusivamente las propuestas culturales que les hacen estas grandes compañías. Entonces, estamos entregando la soberanía cultural nacional y acabando con el derecho del pueblo colombiano a producir cultura y a acceder a una cultura alternativa, que no sea solo la que quieren imponernos las grandes transnacionales del entretenimiento y las comunicaciones. Muchas gracias, Felipe. Es un panorama que nos permite también observar ya en particular cuál es el impacto de la pandemia, como es el caso precisamente de los títeres, en el caso de la libélula dorada, que es un grupo que tiene una tradición de más de 40 años en el país. Pues tenemos entonces a Iván Darío Álvarez, para que nos converse un poco sobre su texto. Él escribió un texto que tiene un título bastante llamativo, se llama El teatro, la peste y sus sombras. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Abuelo de Pájaro, mi texto trata un poco cómo la pandemia a nivel general, pues la humanidad, pues nos ha propinado un golpe sorprendido, sorpresivo, contundente, un knockout, pues que ha puesto en crisis, pues nuestra civilización a nivel mundial, pues la economía, en todos los órdenes y en todos los sectores, pues ha entrado como en una especie de suspenso y de miedo generalizado, pues el miedo sobre todo al contagio, y pues digamos eso ha creado pues un cortocircuito pues en los cimientos productivos, tanto como de la sociedad, el capital, el Estado, de tal manera pues que la economía pues sea, está casi que de rodillas frente al virus. Y pues uno de los sectores primeramente más afectados, pues ha sido pues las artes escénicas. Nosotros veníamos comenzando el año y pues para los sectores culturales comenzar el año siempre es difícil porque pues los primeros meses de la economía siempre son muy precarios para la cultura. Entonces, de tal suerte que cuando llegó el virus, que fue más o menos alrededor de marzo, hasta ahora digamos como que los sectores culturales, los sectores teatrales estamos arrancando, estamos abriendo pues nuestras temporadas. Nos hemos visto reducidos como a casi todo el mundo le ha tocado hacer recurrir, pues como tú lo mencionabas, Carlos, a la virtualidad, lo cual pues ha generado digamos en el sector pues una controversia porque pues para quienes hacemos teatro, pues el teatro es una ceremonia, es un espectáculo vivo y verse desplazado pues a la realidad virtual, pues eso hace que la relación pues con el público no sea la misma y el teatro se vea afectado digamos en su estética, porque pues la estética pues de las pantallas pues es otra. Se piensa digamos que las llamadas industrias culturales, lo cual industrias culturales suena como a un oximoron porque pues sobre todo pues los que estamos en el teatro sabemos bien pues que eso de industria pues no tiene gran cosa, pues tal vez el cine y aún así el cine digamos que también se está haciendo en el país pues requiere mucho pues del oxígeno que pueda propiciarle pues el estado, así es de que de todas maneras eso de industria pues realmente no tiene nada, entonces las ayudas que recibimos por ejemplo los grupos que tenemos salas abiertas pues no cubren ni siquiera pues el 20 o el 30% de nuestro funcionamiento pues de nuestro funcionamiento y eso pues que es el funcionamiento que nosotros tenemos como organización cultural pues depende más que todo de la autogestión, pues de los propios recursos que el grupo pueda por sí mismo producir pues con la venta de funciones, en eventos culturales o con colegios, etc. en el caso nuestro lo que el estado está haciendo es funcionar de manera mecánica pues haciendo lo que ya venía haciendo que es las convocatorias y pero no dando digamos una respuesta contundente frente a este paro pues obligatorio al que nos hemos visto abocados pues todos los artistas que trabajamos para las artes esenciales. Sí, muchas gracias Iván, muy amable. Pues como diálogo a ese texto tan interesante que escribiste, César Coco Vadillo también hizo uno al respecto pues lleva mucho tiempo desde el año 80 con el Teatro La Candelaria y también se vio en las mismas circunstancias, en la misma situación que tú hablas. En su texto que se titula Teatro y Pandemia, un bicho miserable, un actor neurasténico, es un título bastante sugestivo también, tiene varias preguntas, varias interrogantes, por ejemplo este, se puede hablar de un teatro virtual, existe algo así, es vital la presencia de los cuerpos para que haya teatro, aparecerá otro arte o habilidad cultural y en este artículo trata precisamente de observar cuáles van a ser las tendencias futuras del teatro y de todo el trabajo precisamente grupal que tiene que ver con públicos a nivel precisamente de presentación artística. Entonces, pues bienvenido César Coco a este debate, a este trabajo que estamos haciendo sobre la cultura y la pandemia para conversar un poco sobre tu texto. Bienvenido César. Buenas tardes, Iván, Maldonado, Carlos y Felipe. Bueno, pues muy interesante empezar a conversar de este porrazo, como lo digo yo ayer en el artículo y como lo hablaba Iván, que nos está dando toda esta situación, que es decir, que es un golpe a la civilización, una cosa sacudidora, esto que está ocurriendo. Yo planteo dentro del artículo pues una serie de preguntas entre esos, entre esos asuntos que a la vez esto aterra, cierto, nos pone en una situación, nos pone contra las cuerdas, pero a la vez fascina, ¿no? Es como todas las crisis, digamos, las crisis lo ponen a uno en disyuntivas, una crisis personal le despierta a uno posibilidades creativas y quizá lo saca del letargo, ¿no? En el que a veces uno cae. Pero claro, digamos, la situación que se está dando con este asunto, como lo planteo ahí, no va a reemplazar nunca el contacto contagio, como lo podríamos decir en estos términos tan usados ahora, que es el teatro. Jamás, ¿no? Es decir, esta situación que estamos llamando teatro digital y todas esas cosas que uno no sabe si eso es verdad, es decir, creo que no es tan problemático ponernos a darle nombre, porque teatro es definitivamente lo que decía Iván, es el encuentro de los cuerpos, esos cuerpos que dialogan, que se transmutan en moléculas ahí en el escenario, tanto con el espectador y empezando por el viaje que tiene el espectador desde su casa hasta la sala, ¿no? Ya ahí hay un trabajo del cuerpo que se está perdiendo. En este caso, nunca nosotros no han escrito personas de pueblo de la costa atlántica, de la guajira, que vieron la raya, que la obra esa de la que habían oído hablar, que quede raquera, como que se está dando otra, digamos, otro contagio, no un contacto directo, ¿no? Ya lo sabemos, pero se da otra manera de comunicarse con un arte que no puede llegar muchas veces a ciertos sectores. Nos pone contra las cuerdas, ¿no? Para poder sobrevivir. Uno, yo pienso que se están dando tres fenómenos, uno lo puede tomar de verdad como una investigación artística sobre este medio, ¿cierto? De verdad, si uno pregunta, este medio, bueno, que no va a reemplazar el teatro, pero es un medio muy interesante también de la cultura, ¿no? También puede uno preguntarse, es decir, si puede aparecer alguna nueva, una nueva, un nuevo, llamémoslo así, arte o manera de comunicar o de contagiar a los espectadores, no con el teatro, es que yo vuelvo y repito, esto no es teatro, pero hay otra manera de comunicarse con los internautas, buscando el lenguaje, un lenguaje especial. Muchas personas dicen, no, hagamos el registro de la obra, y resulta que eso ya no sirve para nada, eso es una perdera de tiempo, registrar una obra para esto, qué aburrimiento para los espectadores, y estamos viendo muchas obras muy mal hechas, hay otras que la están logrando, y creo que todos estamos estrenando este juguete. No es el reemplazo, y eso sí es muy importante tenerlo claro, es una circunstancia de sobrevivencia, ¿no? Yo creo que el teatro volverá, lo planteo ahí en el artículo, el teatro volverá, el teatro seguirá, ¿cierto? La muerte de la pintura estaba declarada cuando apareció la fotografía, ¿cierto? La muerte del teatro, me imagino que también la podrán cantar algunos con este asunto, pero eso no es cierto. El libro, cuanto hace, también lo estamos enterrando, lo están enterrando algunos, y el libro pues está produciendo otra cosa. La relación con este otro aparato, frente a la lectura de un libro, pues es otra cosa, ¿no? También existe otra dinámica, otro contagio. El futuro no lo sabemos, yo no intento hacer futurología de ninguna manera, sino como que dejar unas preguntas sobre lo que puede ocurrir si esto se alarga. Nosotros, particularmente en la Candelaria, estamos combinando las dos cosas en el sentido de, bueno, lo digital estamos explorando el lenguaje. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si ponemos dos cámaras, tres cámaras, y podemos transmitirlas del sentido profundo de la obra, ¿no? Contaba que hicimos unas funciones underground, con 30, 40 personas, y calibrando también qué está pasando con el mundo, frente a poder ir a encontrarse con unos amigos allá en un teatro, ¿no? Y creo que esa actitud no va a hacer sobrevivir el teatro. No lo demonizo, este asunto de lo digital, pero tampoco digo, ¡Uy, ya, dejemos el teatro y se acabó! Y se acabó, qué berra que era meternos en lo digital. Lo digital en lo económico es una incertidumbre, porque, pues sí, ¿sabe cuánto hemos recogido en la temporada? Que ha sido una temporada como de cinco horas. Esta mañana nos informamos ahí que ha pasado un millón quinientos, un millón quinientos mil pesos. Imagínense, en tres meses. Entonces, eso en taquilla de donaciones virtual. Entonces, la situación es bien crítica, sin embargo, la cabeza, la creatividad está viva, no hay crisis. O sea, hay crisis creativa normal, pero no es por falta de ideas que, no hay ninguna falta de ideas o una pandemia de letargo no creativo. Seguiremos adelante, yo creo que esa es como la idea central del artículo. Sí, muchas gracias, César. Es muy preocupante, pero también es un reto, ¿no? Frente a lo que viene y lo que estamos haciendo como artistas. Todo el proyecto que hay sobre cómo aprovechar las redes y cómo aprovechar esto, sin caer precisamente, absolutamente en una panacea, como tú dices, de las mismas, ¿no? Sin embargo, hay algo interesante desde el punto de vista del arte. Tenemos artistas que trabajan en soledad, trabajan en un mundo interior, que probablemente no sea que le haya afectado directamente el proceso de la pandemia, pero sin embargo sí han observado que en muchas actitudes de ellos este mundo de la pandemia va haciendo impactos sobre su trabajo. Es el caso precisamente de los pintores. Fernando Maldonado, un pintor, escultor, grabador, dibujante, ilustrador, escribió un texto también muy interesante que él le tituló Visiones de un artista en cuarentena, tiempo interior, incluso de su obra, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Fernando Maldonado. Bienvenido, Fernando, para que nos amplíe el panorama de su tiempo interior. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias a todos. Un honor estar aquí con estos colegas maravillosos de otras formas de arte, con Carlos. Un punto de arranque interesante comenzar por ahí, por lo que acabamos de escuchar en torno a las artes escénicas, porque específicamente a lo largo de ese aislamiento he llegado a haberme cuenta que las ideas efectivamente ya estaban en el ambiente. De alguna manera ese distanciamiento, ese enfriamiento de lo que significa la relación espectador-obra, y más allá todavía del enfriamiento que supone la obra misma al ser ejecutada por determinados artistas, ya venía planteándose. Yo citaría a un extraordinario pensador perfectamente vigente ahora, el filósofo coreano Byung-Chun Han, que habla precisamente de esos fenómenos, que avisa bastante a fondo la posmodernidad y todas las implicaciones que ha tenido, el acercamiento que hace, por ejemplo, con la estética, con la ausencia de eros en la sociedad actual, de cómo la sexualidad, por ejemplo, termina siendo un producto más de consumo, como cualquier otro. Y obviamente las obras de arte tienen características que él describe como completamente frías, tanto en su ejecución, muchas de ellas nacen en ese contexto completamente frío de la sociedad actual, contemporánea, hipermoderna, más allá incluso de la posmodernidad. Pero bueno, independientemente de eso, porque es un tema interesantísimo de reflexión, creo que eso es lo que está pasando, efectivamente también en las condiciones críticas en las que trabajamos, también al mismo tiempo, como paradoja, son excelentes espacios de motivación creativa. Las crisis siempre desencadenan rumbos nuevos, naturalmente la supervivencia es el gran problema, la gran pregunta, ¿cómo hago para que la obra llegue al público? Y de alguna manera, pues obtener lo que necesito en términos materiales, con todo derecho, como lo necesita cualquier forma de arte. Yo me centré mucho arrancando como pretexto en esa serie que de alguna manera traducía siempre un estado interior de los protagonistas. generalmente esos protagonistas, pues mencionaba yo en el texto, terminaban aislados, porque lo que ellos veían o vivían, no era percibido por la mayoría de las personas que estaban alrededor de ellos. Es un poco la sensación del aislamiento al que hemos estado sometidos durante estos últimos seis meses, casi siete meses. En el caso concreto de la plástica y específicamente de la pintura, se pasa como por dos estados alternos. Uno de ellos, por supuesto, es la soledad necesaria para la creación. Y eso, pues en ese sentido, se comparte también con muchas otras formas de arte. En el caso concreto mío, de la pintura y de la manera en que trabajo, esa soledad, pues es bastante importante, de alguna manera. Yo en el texto aclaro que una cosa es sentir desolación y estar solo. Son dos fenómenos completamente distintos. La desolación es, de alguna manera, un estado que conduce más bien a la depresión, a estados que no son nada positivos para nadie en ningún momento de la vida. La soledad, en cambio, es un espacio que de alguna forma, en el texto lo planteo, deberíamos recuperar. Precisamente citaba a Byung-Chun Han y el coreano, porque una de las cosas de las que se analiza o se menciona del estado actual de la hipermodernidad es precisamente el hecho de que los humanos no toleran la soledad. Uno lo ve claramente en las nuevas generaciones. Yo soy docente hace 30 años en universidades y evidentemente para ellos es muy difícil estar tranquilos, en silencio, consigo mismos. Sí están aislados, de cierta manera, porque muchos de ellos están perfectamente imbuidos y conectados con su teléfono celular. Pero al mismo tiempo les cuesta un enorme esfuerzo relacionarse con las personas que están fuera y necesitan llenar de alguna manera ese espacio. Y lo llenan de ruido, literalmente, del sentido que pueda tener ese término un poco negativo. Y lo vemos en la calle permanentemente. La necesidad de estar rodeados de sonidos, de ruidos, de estar permanentemente ocupados y llenar el mundo finalmente con cosas que nos distraigan de la muerte, que es la intención final de muchas de las actividades humanas. En el caso de la plástica, pienso que ese espacio de soledad es fundamental, es un espacio que debería aprenderse a aprovechar claramente y no llenarlo de ese ruido innecesario que finalmente se refleja también en el consumismo de la gente. Una de las primeras cosas que sucedía cada vez que la pandemia cedió un poquito era que todo el mundo salía corriendo a comprar a los centros comerciales televisores, computadores, cualquier cosa que nos llenara la existencia. Y el consumismo es un reflejo claro precisamente de esa imposibilidad humana contemporánea de estar a su... Precisamente ese silencio interior que de alguna manera es la base, el punto de arranque de la mayoría de los procesos creativos. Esa soledad, pues obviamente llena de otros elementos que son los que nutren el proceso creativo del artista. Es una de las cosas que yo planteaba como parte de algo invaluable. Y también mencionaba que de alguna manera en ese aspecto, en esa parte, pues la pandemia no me había afectado grandemente. Pero siempre me gusta estar solo en esa etapa del proceso creativo, en silencio, indagando, bocetando, leyendo, escuchando música, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que son parte del resorte de los procesos creativos de muchas personas probablemente. Pero al mismo tiempo la plástica tiene esa otra parte, que es obviamente ya produjiste la obra, ya tienes lo necesario para que llegue al público. ¿Cómo hago ahora para que eso llegue al público? Y el tercer paso, el más difícil de todos, ¿cómo hago para que eso finalmente se convierta de algún modo en algo material, que pueda permitir continuar produciendo? Hay un fenómeno interesante en la plástica y es que ya desde hace más de 20 años, desde el desarrollo del Internet, se venía gestando la posibilidad de utilizar eventos virtuales como parte de la forma de exhibición y difusión de las obras. Y realmente en ese aspecto, si se alcanza a ver la materialidad de la pintura, en ese sentido tiene una ventaja, y es que puede ser de alguna manera traducida a espacios donde pueda ser comercializada y mostrada de una manera que nunca, por supuesto, reemplazará el hecho de estar frente a la obra, ¿no? Directamente, pero que de alguna manera le permiten y de circulación. Y eso pues se ha venido dando también desde hace ya por lo menos 20 años, que yo recuerdo, ya existían subastas virtuales, ya desde el año 99, una cosa así, las galerías ya hacían ese tipo de eventos. Ahora, obviamente en este instante, todo eso no hizo otra cosa que acentuarse y profundizarse cada vez más. De manera que ahorita, pues la mayoría de las galerías hacen inauguraciones virtuales, se están recorriendo a imágenes como las que se usan también en las visitas a los museos, visitas virtuales donde te pasean por la galería y tú haces un giro de 360 grados y miras la obra, etcétera, etcétera. Indudablemente es otra forma de aproximarse. Repito, nunca reemplaza, estoy totalmente de acuerdo con todos los colegas de las otras formas de arte. No reemplaza la presencia directa del público, la calidez de una persona que se acerca a hablar con uno y está inquieta por lo que vio o literalmente detestó y quiere decirle a uno que no le gusta lo que vio, cualquiera que sea la situación. De todas maneras, eso lo añoramos bastante. Estamos esperando que se reactive. Entonces, básicamente, en síntesis fue como parte de lo que intenté plantear como una reflexión desde ese específico campo de las artes plásticas. Que es una actividad eminentemente solitaria en ese sentido. Yo diría que ahí está en esencia lo que yo planteo. Muchas gracias, Fernando. Podemos entonces ir concluyendo esto. Yo creo que la idea es seguir en este debate, seguir que nosotros volvamos a encontrar o encontrarlo en otro sentido, en otros espacios, para no dejar precisamente que los artistas solamente seamos consumidores o solamente, digamos, suframos el drama y más bien que lo reflexionemos, incluso a partir de ello, construyamos, creamos, investiguemos y sobre todo proyectemos otras posibilidades artísticas frente a lo que está pasando. Yo les agradezco a ustedes inmensamente su participación en este especial sobre cultura y pandemia que ha hecho desde abajo TV y esperemos entonces encontrarnos otra oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes y creo que en pronto ha sido una muy buena reflexión, muy buenos aportes, muy buenos apuntes sobre lo que estamos viviendo. Muchas gracias muchachos, a todos ustedes. Muchas gracias. Muy amables.